¿Qué tal amigos de Magazine TV? Bienvenidos a Portadas Deportivas. Hoy es jueves, jueves de Chévez, jueves 27 de agosto. Vámonos con los titulares. El récord lo dejaste ir. Las Águilas tuvieron la oportunidad de fichar a Rubén Zambuesa para este torneo de Guardianes 2020. Incluso el propio jugador manifestó su deseo de regresar al conjunto azul crema. El Americano ofertó si lo hicieron los diablos que se quedaron con la joya de 36 años que tiene mejores registros en el torneo que todos los atacantes azul cremas. La política de fichajes del conjunto capitalino impidió la llegada de Rubén Zambuesa Sin embargo, ahora deben de arrepentirse. Toluca es segundo. Las Águilas son cuarto. Vámonos con el esto en peligro. Las acciones inconscientes de Uriel Antuna, Alexis Vega, Hugo González, Diego Reyes, Jonathan Orozco y Vargas de los Tigres ponen no solo en peligro su propia salud por irse de fiesta durante la contingencia, durante la cuarentena, sino que también ponen en riesgo la temporada de fútbol. Los clubes no sancionan, tampoco lo hace la Liga, y este ejemplo impacta en la Liga de Expansión, en la Liga Femenil y en las categorías inferiores. Si continúan los contagios, ¿podría pararse el torneo de Guardianes 2020? Aunque yo lo veo muy, pero muy complicado. Vámonos con el ovaciones. ¡Paran! La Asociación Nacional de Baloncesto anunció el aplazamiento de los tres partidos de postemporada que debían jugarse ayer. Milwaukee fue el que inició el boicot, que no quiso jugar su quinto partido contra Orlando. Todo esto por la brutalidad policial y el racismo que se vive en Estados Unidos. Los partidos se cancelaron, la Liga y los jugadores están en contra de esta situación que pasa en Estados Unidos. Primero fue George Floyd y ahora Jacob Blake. A mi parecer, la Liga no va a terminarse. Foc de police y Foc Trump, como dijo LeBron James. ¡Terminamos con el pásala! Rejuvenece la Liga MX, el virus. Por muchos factores, este torneo de Guardianes 2020 ha traído a nuevas promesas al foco de la Primera División. 18 jugadores han debutado en el máximo circuito del fútbol mexicano por muchos factores, incluidos el coronavirus y sus contagiados. Sartiaguín del Toluca, Jerónimo Rodríguez de los Pumas, el Chevy Martínez del Rebaño Sagrado y también el portero Gustavo Galindo de los Tigres han tenido buenas actuaciones en estas oportunidades que han tenido en la Primera División del Fútbol Mexicano. Ya veremos si a lo largo del torneo, apenas se han jugado seis fechas, hay más debuts de jugadores jóvenes mexicanos. ¡Qué bueno que andan viendo las portadas deportivas! No se olviden de seguirnos en nuestras redes de Magazine TV Querétaro. Nos vemos mañana con las últimas de la semana. ¡Hasta el viernes! ¡Gracias!